En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado S.B.A.T. Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un juguemóvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat Hora de show Y hagas lo que hagas, no vayas al bosque ¿Por qué no? Porque allí es donde viven los ñomos ¿Qué es un ñomo? Un ñomo pequeño ese Oh, aquí hay uno, aquí hay uno, hay un ñomo aquí ¡Hey! ¿A quién llamas, ñomo? Yo no soy un ñomo Pero lo pareces Oh Oh, sí, Splat, y también hueles como un ñomo Eso es, esta es mi casa Y pueden irse si van a ser descorteses Bueno, adiós Y no vuelvan, no vuelvan ni tú, ni tú Hola, Splat ¿Qué es lo que pasa? ¿Tigger? ¿Qué haces aquí de nuevo? ¿A dónde se fueron los otros? Han sido muy groseros conmigo ¿Hablas de mis títeres? Sí, tus ti... ¿Títeres? Sí, mira Aquí están, yo mismo los hice Con una escoba, un estropajo y otras cositas ¿Qué te parece, eh? Oh, es fantástico, Tigger Creí que eran reales, como tú y yo ¿Reales? ¿Como tú y yo? No seas tonto, son títeres y yo estaba practicando ¿Practicando para qué? Estamos preparando un show para esta tarde ¿Un show? ¿Puedo intervenir? Por supuesto, Splat Sí, y... ¿Qué puedo hacer yo? Veamos, ¿qué puede hacer un conejo mágico en un show? ¿Qué tal algo de magia? No, demasiado obvio Todos esperan de un conejo mágico que haga magia O tal vez, te pueda ayudar, a ver Te enseñaré alguno de mis trucos, un poco del viejo ¡Hocus Pocus! ¿Qué tal de un sombrero de mago? ¡Oh! ¡Hola, monstruos! Este será un día muy excitante Vamos a hacer un show y todos tendrán que intervenir en él ¿Y qué haremos nosotras en el show? ¿Por qué no cantamos? ¡Oh! ¡Buena idea! ¿Y qué nombre tendremos? ¿Qué tal colección de insectos? ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta, sí! ¡Hola! 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 Abejas hoy, les digo yo, que trabajé, que trabajé, nunca jugué, nunca jugué Con alas y antenas, vivimos en colmenas, molestas, muy sumonas, con aguijón atrás ¡Eh! Les voy a hacer una pregunta ¿Ven estas pelotas de tan lindos colores? Bueno, de fútbol no son De tenis tampoco ¿Se imaginan qué clase de pelotas son? ¡Eso es! ¡Son de malabarista! ¿Qué es esto? ¿Te lo puedes poner para tu acto de magia? ¡Ajá! ¡Muy gracioso! ¿Y tú, Didi? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué les parece si coloco esto en mi cabello? ¡Esta víbora! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Oh, despacio Splat! ¡Es parte del traje de Didi! ¿Ah? ¡Oh, no! Pienso que esta pluma le irá mejor a Lula ¿Lula? Sí ¿Quieres decir que Lula va a estar en nuestro show? Oh, sí, le pedí que cante alguna de sus canciones Y enseguida está por llegar ¡Oh, qué alivio! Es bueno saber que va a haber verdaderos talentos en este show Splat Cantar es solo una manera de expresar el talento Todos somos buenos en algo ¡Sí! Yo he de que la casa parezca un escenario ¡No hay problema! ¡Sí! Y algunos son muy buenos para bailar ¡Ah! Y otros son buenos para contar bromas ¡Ahí va una buena! ¿Dónde van a pesarse las ballenas? ¡No lo sé! ¿Dónde van a pesarse las ballenas? ¡En la estación de pesar ballenas! ¡Oh, qué! ¡Oh! Preparar un show es de verdad divertido cuando todos hacen algo Cuando estás armando un show ¡Sí! Debes poner corazón Y a los amigos les pedirás que trabajen con voluntad ¡Cantando! ¡Sí! ¡Bailando! Cuando estás armando un show Habrá canciones También emociones Misterios fascinantes ¡Ja, ja! Payasos muy brillantes Historias de amor Cuando estás armando ¡Sí estás armando! Cuando estás armando ¡Sí! Bien, Jigar Ya tienes tu varita y tu sombrero Y sí, ¿empiezo? Sí, bien Abracadabra Conviértete en un caballo ¿Eh? ¡Oh! ¡No funcionó! Lo que es mágico no es la varita, Jigar Sino tú ¡Jigar o monstruo místico mágico de los mil trucos! ¡Oh! ¡Genial! ¿Cuándo me enseñas el primer truco? ¡Ahora mismo! ¡Párate aquí! ¡Ahora me harás desaparecer! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Qué excitante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero te extrañaré cuando te vayas! ¿Eh? ¡Oh no, no, no! Dí que eres solo un truco Yo regreso enseguida ¡Oh! ¡Bien! ¿Cómo se hace? Bien Tú sonríe y háblale al público Tú dices Y ahora, señoras y señores El increíble Jigar o monstruo de los mil trucos Hará desaparecer a este conejo de juguete ¿Cuál conejo? ¡A mí! Me pones en la caja Así ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola, señor conejo Splat! ¿Me quiere, por favor, entrar en la caja? ¡Claro! ¡Me gusta! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Le gusta! Y ahora cerraré la puerta ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Oh sí, la pata! Acabo de cerrar la puerta ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estás haciendo muy bien Bien Y ahora moveré mi varita mágica Y diré las palabras mágicas Splat ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Abracadabra! No tengan miedo Por Splat Porque él desaparecerá Bien Ahora abriré la puerta Y... ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Soy el gran Jigar o monstruo De los trucos mágicos Y ahora lo haremos Volver Eso espero Espero que las palabras mágicas Tengan efecto A ver qué pasa ahora Sí Abracadabra ¿Dónde estás? Splat Que vuelva por favor Que vuelva ya ¡Oh! ¡Sorpresa! Estuvo bien Lo hiciste de veras bien Sí ¡Oh! Bien lo hice ¿No es cierto? Bien ¿Quieres que te haga desaparecer? Bien 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 Señoras y señores El conejo hará desaparecer A Dígaro El Grande ¡Oh! ¡Oh! Cielos ¡Oh! Tú entras Dígar Y Cerramos las puertas Eso es Buena suerte Abracadabra Pata de cabra Pata de cabra ¿Dónde está Tígar? Veamos un poquito ¡Oh! ¡Oh! ¡Jipper Tígar! Lo siento Tenías que escurrirte por atrás Lo siento gente El increíble Splat Lo hizo bastante mal Abracadabra Lima y limón Déjame intentar una vez más ¿Lo ven? Ahí está ¡Oh! ¡Ah! Esta vez sí ¡Funcionó! Gracias Gracias ¡Tígar! Tenías que haberte escondido Oh, sí Splat Esto no está bien Mira, porque yo voy por atrás Y allí hay un agujero Ahí está Un agujero muy grande ¡Oh! Olvidé decirte La primera regla de un mago ¿Qué regla? Nunca digas al público Cómo haces los trucos ¡Oh! Pero qué buena idea Es la de hacer un show Aquí en tu casa Pero tenemos mucho trabajo que hacer ¡Oh! Me encanta este sombrero ¿Me queda bien? No, está mal Oh, gracias Calentaré un poco mis cuerdas vocales Do, re, mi, vaso Tengo un poco la garganta seca ¿Me darías un poco de agua, Didi? Está bien Aquí tienes un vaso Gluc, 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 gluc Y aquí está el agua ¿Ya está? ¿Quieres que beba esto? ¿Esto? ¿Por qué no? Didi, ¿te has vuelto loca? ¡No! Estoy haciendo mímica ¿Qué es eso? Es lo que hacen los clowns Mira esto Primero muestra la forma Es redonda ¡Es una pelota! ¡Lula! ¡Los arroja la pelota! ¡Oh! ¡La agarré! ¡Lula, devuélvela! ¡Ahí va! Uno Dos Tres ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Está inflando un globo Ah, se vuela al cielo ¿Lo soltó? Ya sé Hagamos la mímica De que tenemos una pelota grande Y se la tiramos a él Buena idea Yo te ayudo Allí va Oh, no Mira lo que pasó Se quedó encerrado No, solo hace como si estuviera en una gran burbuja ¿Cómo se llama esto? Mímica Se llama mímica Oh, me gusta Me gusta Ahora veremos cómo hacer máscaras para el nuevo show Necesitas papel, tijeras, pegamento y un poco de cinta elástica Corta una forma redonda como esta Le haces dos agujeros Le pegas una pluma y un pico Y tienes un pato Es la misma forma en otro color Le pegas una nariz grande, dos antenas y muchos redondeles Es un alien Ahora la misma forma en blanco Le agregas orejas, nariz, bigotes y una pielcita arriba Y es un ratón La misma le agregas una nariz, mejillas, lindo pelo y algo de azul alrededor de los ojos Es una máscara de clown Para ponértelo le cortas dos agujeros El elástico a través de los agujeros Un nudo en las puntas Y ya está lista tu máscara para el show Hola a todos Soy Gusano de los Libros Encontré un cuento que es perfecto para hoy Así que siéntense y escuchen Se llama la princesa del rock and roll Había una vez una princesa de largos cabellos dorados y hermosos vestidos de seda Vivía en un espléndido palacio con su padre el rey Que era anciano ya y muy bueno Le daba a la princesa todo cuanto ella quería Pero ella no era feliz ¿Qué te sucede querida? Preguntó el rey ¿Acaso no tienes todo cuanto una joven puede desear? Sí, asintió la princesa Pero estoy aburrida Esa tarde la princesa fue a comprarse nuevos vestidos a una linda boutique De allí se fue a la peluquería Salió con un pañuelo puesto escondiendo su nuevo peinado Y llamó a la famosa banda de rock and roll a los hamsters de pelo largo Tenemos una fiesta, les dijo a los músicos Y yo quiero cantar en la banda Esa noche estaba el rey cenando Cuando algo como un lamento gigantesco casi hace caer su huevo duro del plato Salió el rey como una tromba quitando del paso a las visitas En un escenario brillaba una gran luz Y bajo la luz estaba parada una joven de pelo rojo y corto Chaqueta de cuero y calzas de color púrpura Oh papi, dijo la princesa ¿Te gustan mis vestidos nuevos? Bien, sigamos muchachos Cuando el rey pudo abrir la boca La música aturdía de nuevo Y la princesa comenzó a bailar en todo el escenario Cantando como a ella le gustaba Oh bueno, asintió el rey Al menos ahora parece feliz Y salió apurado a ver si conseguía unos buenos tapones para sus oídos Es magia Oh, es un truco impresionante Déjame probar a mí, a ver si pongo esto encima de esto aquí, así, bien Y ahora pongo los dos sobre la moneda Sobre la moneda Entonces digo las palabras mágicas Presto, chango, gaba, gaba, hey Y... Mira, la moneda desapareció Fantástico Bien hecho, sí me gusta este truco Déjame hacerlo otra vez Oh, mira, este vaso no sirve Tiene un papel pegado en la base Oh, Jigel ¿Qué te dije acerca de decirle a todo el mundo cómo se hacen los trucos? Oh, oh no, ya veo Se supone que el vaso tiene que tener este papel Oh, sí Oh, yo creo que deberíamos buscar otra cosa para ti, sí Oh, oh sí, ya sé Toca, ve la guitarra Oh, buena idea Sí Sí, mejor ve a practicar Sí, vamos Tú puedes hacer este truco en tu casa Necesitas dos hojas de papel de color y un vaso de plástico transparente Traza un círculo alrededor del vaso Recórtalo Pega el círculo en tu vaso Haz un cono de papel de color como este Le pones una cinta Ahora consigues una moneda y haces el truco Ahora la ves Ahora no la ves Está bien Derecho, rodillas juntas Y pies separados Oh, Dios mío ¿Lista? Uno, dos, tres, volver Un, dos, tres, volver Un, dos, tres, volver ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué pasa, Lula? ¿No te gusta este baile nuevo? Podemos hacer otro si quieres Oh, me gusta, me gusta, pero me marea un poco Bien, escucha Ya sé cómo conseguir montones de ideas de bailes nuevos para nuestro show ¿Tú crees? ¿Crees que tenemos tiempo? Seguro, solo un poco ¡Viajemos en nuestro juguemóvil! ¿Veremos bailes de muchos pueblos? Sí, bailando en shows Subamos Ahora, abrocharse Bien Conteo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ya vamos! ¡Sí! ¡Ah, salimos! ¡Es así! ¡La linda tierra! ¡Mira! Y en cualquier lugar al que vayas Vas a encontrar gente haciendo toda clase de asombrosas danzas Oh, bien, veamos Tenemos poco tiempo, así que entremos ¡Oh, me gustan estas danzas y así! Sí, y esos trajes bárbaros Son tan bonitos Deberíamos tener estos trajes en nuestro show ¿Dónde estamos? Debemos estar en la India ¿China? ¿China? Brasil África ¡Indonesia! ¡Indonesia! ¡Oh, mi Dios! ¡Es un dragón! ¡Tailandia! Estas danzas cuentan una historia ¿De verdad? ¿De qué trata la historia? No sé No tenemos tiempo de seguir por acá y averiguar Tenemos que volver Sí, tenemos que armar el show ¡Oh! ¡Uaaaaaah! Hay muchas clases de shows Obras con actores en la escena Patinadores en el ring Caballos saltarines Bandas tocando marchas Un show con danzas Un concierto Un show de música Aviones que hacen pruebas Shows de radio y TV Acróbatas que vuelan Títeres Ballet Pantomima Y fuegos de artificio en el cielo Bien ¿Qué tal quedó? ¿Les gusta? Hice este póster para anunciar el show Y también puse cortinas y decorados Para que parezca un escenario Póster ¿Decorados? Estas cosas hacen que el show parezca más real Como en una escuela de verdad o un teatro de verdad Ahora había otra cosa que tenía que hacer Bien, ¿cuál era? Oh, sí Los boletos ¿Acaso alguien habló de boletos? Tengo una brillante idea Snacks Voy a vender snacks La famosa y original mezcla Splat Al público le gusta masticar algo Mientras miran el show Hola, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Perigolini Oh, vinieron a ver cómo preparo El famoso Jam Jam Mix de Splat Bien, les mostraré El primer paso es siempre el más difícil Hay que conseguir un adulto que ayude Y traiga los ingredientes Eso es Y tenemos bananas secas Duraznos secos y uvas secas Es lo que se necesita si quieren la versión Buena para ti ¿Pones todo en un bol? Jam Jam Presto Así es, riquísimo Y además es muy saludable Y ahora esto es lo que necesitan si quieren después darse una buena cepillada de dientes Una cosa que a los pequeños monstruos les gusta mucho Eso es Estoy hablando del chocolate Y aquí lo tenemos El famoso y original Jam Jam Mix de Splat Y aquí están los snacks para el show Les hará decir Jam Jam Eso es Jam 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 ¿Lo ven? Funciona ¡Ve déjenme algo para vender! Hola señora pájara ¿Le gusta la comedia? No sé ¿Qué es comedia? Oh, es cuando alguien se para frente a mucha gente Y cuenta un chiste Digo Probemos Bien, ¿qué sale de la mezcla de un sapo y un pato? ¿Qué? Un zapato ¡Qué gracioso! Oh, ¿creen que hay suficientes sillas? Si no alcanzan se pueden quedar de pie Oh, ¿hay mucha gente? ¿Quiénes vinieron? Oh, sí hay mucha gente Está nuestra madre, nuestro padre, tu tía Lula, Pequeñín, el gusano de los libros y mi abdula abuela de la escuela Ella compró una entrada Oh, voy a mi camarín a prepararme Oh, no tenemos camarines Lula usa la cabaña del jardín Voy a asegurarme de que todo esté en orden Oh ¡Campen las snacks del teatro! ¡El famoso y original y un yun de Splat! Splat, el público no llegó aún Ya sé, estaba ensayando No quiero que algo salga mal Oh, Splat Tú no estarás nervioso, ¿verdad? ¿Yo? ¿Nervioso? Pero no ¿Y tú? ¿Por qué estarlo? Solo porque mi maestra y toda clase de adultos me verán tocando la guitarra ¿Por eso? Que compren sus teatros, digo, sus teatros ¿Qué tengo que decir sin que...? Sigue practicando Splat, el público ya está llegando Señoras y señores, y ahora el momento que todos estuvieron esperando Tomen asiento y disfruten del show Y aquí para entretenerlos en Monster Town, Megastar, la fabulosa Lula Cuando estés armando un show, debes poner corazón Y a los amigos les pedirás que trabajen con voluntad Cantando, bailando, cuando estés armando un show ¡Atenciones, Splat y su acto de magia! Habrá canciones, también emociones, misterios fascinantes Mayasos brillantes, historias de amor tú tendrás Y ahora Titi, el clown bailarín ¡Sí! Cuando estés armando un show, importante es el color Hay mil cosas que pintar, muchas luces brillarán Y la gente aquí, estará feliz, si estás armando un show Y ahora sí quería tocar el rol Habrá canciones, también emociones, misterios fascinantes Payasos muy brillantes, historias de amor Cuando estás armando, estás armando Cuando estás armando un show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!